... Tiene la palabra el diputado Bocio. Bueno, gracias Presidente. Nosotros venimos estudiando el tema de la reforma tributaria desde hace tiempo. Primero una comisión que este Congreso puso a disposición de todos los diputados, en donde vimos los temas más estructurales y donde vimos claramente que había un límite presupuestario claro, un déficit, ayer hablábamos de 638.000 millones de pesos puestos en el presupuesto, que marcan en este capítulo de reforma tributaria, en este capítulo una historia que es larga, yo creo que la reforma más importante en materia tributaria fue a principios de los 90, hubo una a inicio de los 2000, y esta quizás es la tercera fuerte en ese sentido, que marca un límite claro que se puede hacer y que no se puede hacer. Lo que sí está claro y que nosotros lo vemos de manera permanente, es que cuando uno se junta con empresarios pequeños, medianos, chiquitos, microempresarios, la carga tributaria es un tema de agenda. Una pyme te plantea que tiene dificultades a la hora de pagar el 931, de pagar el impuesto al cheque, que tiene dificultades concretas a la hora de su desenvolvimiento tributario de manera permanente. Lo mismo ocurre con las grandes empresas y lo mismo ocurre con las pequeñas empresas. Ni hablar en materia de simplificación, no hay una propuesta en ese sentido, no hay una propuesta fuerte de simplificación tributaria. Y es más, de fondo yo creo que nos quedamos a mitad de camino en esta reforma. Yo comparto las palabras de algunos diputados opinantes en donde la reforma no termina de ser lo suficientemente agresiva para efectivamente cambiar un modelo productivo. Ahora bien, también hay un límite, 638 mil millones de pesos de déficit. Entonces, se discute acerca de la dirección. Y la verdad que hay algo innovador, y en esto lo tengo que decir con todas las letras, o por lo menos no innovador para nosotros, porque haber querido poner la renta financiera fue algo que hemos discutido, yo y el compañero Lavania, como el camarada Kicillof, hemos hablado sobre los temas de la renta financiera. De hecho, hemos puesto en su momento una discusión que en este Parlamento que fue el famoso dólar futuro. Ganancias extraordinarias en materia de dólar futuro, una discusión enorme con el bloque oficialista, donde decían que era inconstitucional, se cobraron miles y miles de millones de pesos. El Estado argentino, es decir, todos a través del fisco, por el dólar futuro. Y está bien, como es un despropósito las causas, está bien grabar las ganancias extraordinarias. Y me parece que está bueno que se avance en un modelo de recaudación tributaria progresiva que tiene que ver con la renta financiera. Las empresas estaban, no estaban los particulares, hay un mínimo no imponible, y claramente en un sentido hay un avance en ese sentido. En materia de ganancias, es cierto que hay una reducción en materia de ganancias si no hay distribución de dividendos. También es cierto, si uno lo acompora a nivel internacional, no está lejos de los niveles internacionales. Ahora bien, quiero pasar un mensaje en ese sentido. Quizás un mensaje que ustedes no se animan a dar, pero quizás nosotros podemos hacerlo. Exijan. Porque les viven corriendo el arco. Reformas, mercado de capitales, ahora la reforma tributaria. Una discusión en términos de un régimen nuevo de obra pública que en algunos países funcionó muy bien, en otros hay dudas, y hay que conformar una comisión de seguimiento que es el tema de PPP. Pero exijan, exijan invertir. Porque si las exigencias son permanentemente de un sector corporativo, de que ahora me voy a hacer referencia con nombre y apellido, que tiene que ver con la primera parte del debate, con las primeras cuestiones de privilegio, vamos a ponerle nombre y apellido, porque en materia tributaria hay quienes se benefician y quienes no se benefician, y está bueno decirlo. Me parece que hay que exigirles a los empresarios que realmente pongan lo que tienen que poner. Y lo digo yo, no lo dicen ustedes. Porque si no van a permanentemente correr el arco y la verdad que la lluvia de inversiones no va a venir. Y la verdad que más allá de las reformas que se hagan, si no hay por parte del Poder Ejecutivo y fundamentalmente de los empresarios una vocación real de invertir en la Argentina, no hay beneficio ni tributario, ni subsidio, ni beneficio de ninguna tertulareza que alcance. Y esto desde el punto de vista de la concepción y de la lógica. Nadie quiere llevar, nadie quiere exigir a nadie, los actos son voluntarios, claramente. Pero en el marco de los actos voluntarios vivimos en una Argentina en donde que hay que exigir y los que se comprometen se tienen que comprometer en serio. Y hay argentinos y argentinas que tienen muchos recursos y que tienen muchas ganancias y se tienen que comprometer en serio con el devenir de la patria. En ese sentido, nosotros creemos que es necesario una reforma tributaria. Lo hablamos con los empresarios, chiquitos, medianos. También lo hablamos con los trabajadores. Y también lo hablamos con las micros y las pequeñas empresas. Porque la discusión acerca sobre la base tributaria, que es el 31% del PBI, es una discusión renga. Porque uno de cada tres no aportan ni contribuyen en la Argentina. Porque es una Argentina dicotómica en donde el 40 al 50% de los argentinos están fuera del sistema. Y eso tiene que ver con los niveles de productividad, tiene que ver con el modelo productivo y también tiene que ver con el diseño tributario. Con lo cual, lo primero que tenemos que decir es que estamos hablándole a una parte de la estructura económica argentina. No le estamos hablando a aquello que por distintas razones, por el devenir de la historia, por el modelo productivo, están fuera. En algunos puntos, esta reforma, por lo menos, empieza a tender un puente. En otros, creo que quedó absolutamente insuficiente. Y yo quisiera ir por lo que ha planteado el bloque justicialista, el resto de los bloques federales, en donde hay claramente una impronta federal, ir planteando algunos temas no tan generales, sino más bien particulares. La primera tiene que ver con la renta financiera, que es un sector que, por suerte, ustedes le pueden cobrar y no pasa nada. Lo decía el diputado Kicillof. Quizás si cualquiera de nosotros que hubiese puesto un impuesto en esa naturaleza, hubiese generado algún tipo de corrida en el sistema financiero. A ustedes eso no le ocurre. Bueno, bien, avancemos en un impuesto celular de renta financiera. Ahora bien, habían quedado afuera de las LEVACs los extranjeros. 8 mil millones de dólares en manos de extranjeros que lo único que hacen es ganar el 30%, cambiar el tipo de cambio en dólar, el dólar se mueve al 10% y terminan ganando el famoso carry trade 20% en dólares sin hacer nada, desde una computadora en Wall Street. Me parece que eso hay que empezar a ponerle la lupa, porque si nosotros no tenemos una mirada productiva y desarrollo en la Argentina y la mirada es estrictamente una mirada de usura y de especulación financiera, me parece que no vamos a ningún lado. El stock de LEVACs en la Argentina del Banco Central es de 80 mil millones de dólares. Los pasivos, es decir, las reservas internacionales entre bonos, 55 mil millones de dólares, más los bonos, 120 mil, crecen al 10% la tasa de devaluación. El activo crece al 30, el Banco Central pasó a tener un patrimonio neto de 40 mil millones de pesos. 106 veces la relación de pasivo contra patrimonio neto. Lehman Brothers era 30. Me parece que es un tema que tenemos que atender con demasiada precaución. Con demasiada precaución. Y esto es un llamado a las autoridades del Banco Central a cambiar de lógica en materia de estructuración de su hoja de balance. Por eso nosotros creemos que es necesario que un inversor extranjero que pague. Como paga la señora que tiene un plazo fijo, una parte no va a pagar y otra parte va a pagar. Nos parece justo, creemos que el Poder Ejecutivo accedió a este tipo de reformas. Y además tienen recaudabilidad, es decir, se recauda fácil. No solo queremos ver la situación de las levacs. Yo recién le decía a un diputado, dale con pernía. Insisten con las mutuales, con las mutuales. Yo tengo muchísimo para hablar al respecto. Ni es viejo lo de dale con pernía. Lo que pasa es que pernía es de Tandil y... No, estoy grande. Tiene razón Carlos Castañeto, es verdad lo que decís. Hay que controlarlas y controlarlas cada vez más. Es una historia larga. Lo que está claro es que no están dadas las condiciones políticas para grabar al cooperativismo. Y esa es la expresión política de aquellos legisladores que todos los días se dan vuelta y tienen la cooperativa que presta el servicio financiero. Y con esto no significa que no tenemos que en algún momento dar un debate fuerte y yo sé que algunos se están asentando porque saben de lo que hablo en materia de cooperativas y mutuales. Tenemos que dar el debate porque como hay lobbies empresariales también hay lobbies de algunas cooperativas y mutuales que se visten de cooperativas y mutuales. Y hay que plantearlo, hay que decirlo con todas las letras porque la verdad, si queremos encarar el déficit también tenemos que recaudar o no. Y yo no quiero poner en la misma bolsa la cooperativa de General Pico, de Salta, de algún lugar de Córdoba, del interior de Córdoba, con aquella que ya sabemos que hace otro tipo de operaciones. Pero está claro que no hay voluntad política para cambiar la forma impositiva que tiene nuestro movimiento cooperativista y nuestro movimiento mutual de la Argentina. Y eso tiene que ser parte de la discusión. Y es una decisión política, como decía muchos de los diputados. El tema de los impuestos internos. Nosotros tenemos una mirada por un lado de la salud pero también por una mirada básicamente regional. Y lo van a plantear los compañeros del norte argentino, el tema del tabaco, porque claramente queremos producir más y también queremos cuidar a los argentinos. Y ha habido avances en materia tributaria, de carga tributaria por arriba del 80%, que son buenos en términos de preservar la salud y ha discutido mucho este congreso. Pero también es cierto que el norte argentino se da vuelta y hay miles de argentinos que trabajan y viven de una actividad permanente en ese sentido. Lo mismo en otras materias de impuestos internos. Ahora bien, tema cervezas. Y acá quiero ser absolutamente contundente. Quiero ser contundente con respecto al lobby. Me parece que tiene que haber una decisión política. No puede haber una decisión en términos de aquellos que permanentemente, en nombre de la política o en nombre de las peores prácticas, permanentemente apretan a los diputados. Las cervezas en la Argentina son dos empresas, dos empresas que son extranjeras, que tienen ganancias multimillonarias, que no tienen nada que ver con una economía regional y que un litro de cerveza vale lo mismo que un litro de leche. Hay que decirlo. Ahora bien, las artesanales, las cientos y cientos de empresas artesanales en el sur argentino, en Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, en todos los lugares que tienen el 2% del mercado, claramente hay que eximirlas, no de este aumento, hay que eximirlas de cualquier impuesto interno. Y claramente tiene que ser una potencia en términos de turismo, en términos de alimentación, en términos... Esa tiene que ser una propuesta y es lo que han planteado nuestros compañeros de Córdoba y lo que han planteado en el Senado de la Nación, concretamente Pichetto, desde Bariloche, no ha dicho, hay 300 empresas que producen cerveza artesanal en Río Negro, no queremos impuesto a las pequeñas empresas en materia artesanal. En materia combustible, lo mismo pasa que con respecto a los impuestos internos. Nadie está en desacuerdo de poner un impuesto que cumpla con los pactos internacionales en materia de medio ambiente. Firmó el gobierno anterior, firmamos el gobierno anterior, firmó este gobierno, el acuerdo de París, que implica determinadas pautas. Ahora bien, no es la Argentina la que tiene que hacer el mayor esfuerzo en materia ambiental. No es la Argentina la que tiene un problema de producción de energía en términos sucios. Es China, es India, es Alemania que tienen carbón y que producen energía sobre la base del carbón. Entonces nosotros tenemos que hacer el esfuerzo en términos de la proporción en lo que contaminamos en el mundo. Primera definición. Segunda definición. El gas, que es el de todos los fósiles, el más limpio de todos, es al que más estaban grabando. Tercero, no podemos poner impuestos que afecten la producción nacional y que afecten justamente a las industrias que generan trabajo. Y cuarto, tenemos que tener un diseño que no afecte al usuario, porque si al usuario se lo castiga, con tarifas, con situaciones económicas complejas, con menor demanda, y además vamos a crear un impuesto que además le afecte la vida cotidiana a través de cuando en el surtidor carga nafta o carga algún tipo de combustible, evidentemente estamos en una situación compleja. Pedimos que haya una lógica en ese sentido y entendemos la buena voluntad del Poder Ejecutivo. Diputado... Se lo voy a dejar. Derogar las facultades que tienen que ver con las facultades del Poder Ejecutivo en materia de combustibles. Y quiero hablar de un tema, la derogación del artículo 814. Siempre estuve de acuerdo en derogar el artículo 814, en el Poder Ejecutivo y ahora en el Legislativo. Y cuando dije que iba a decir nombre y apellido, la verdad yo no tengo ganas de defender a Blackier. El 814 es un decreto del año 2001, de la competitividad de Cavallo. Como no le cerraba el tipo de cambio, diseñaron un decreto para ver cómo podían devaluar la moneda, bajando impuestos. Y ese decreto quedó como muchas otras cosas, con lo cual vemos bien la derogación del 814. Lo que vamos a pedir para el Norte Grande Argentino es que la tasa de mínimo no imponible se duplique para que tengan un beneficio en términos territoriales para las pymes. No queremos beneficiar a las grandes empresas. Por eso dije Blackier, porque lo nombraron al principio. Y Blackier es el principal beneficiario del 814. No paga IVA, que no entran las gobernaciones, y paga menos aportes y contribuciones. Discutamos un esquema de federal distinto. Creemos que la solución de las pymes, de una pyme salteña, misionera, de una pyme de Tucumán, amerita un esquema tributario distinto. Lo que sí creemos que la situación actual no es la que corresponde. Tenemos propuestas para el tema monotributos. Sé que se pasó el tiempo. La verdad que... No, no, está bien, está bien. Creemos que hay muchas cosas para trabajar en materia de monotributos. Se lo vamos a acercar al Presidente de la Comisión. En materia de que los emprendedores y los monotributistas y los autónomos, si tienen una regularidad de pago, puedan tener algún beneficio. La devolución de IVA, algo que no funcionó, pero creemos que hay que seguir insistiendo y que hay que mejorar esa ley y hay que incorporar a las amas de casa, a las empleadas particulares, a ver si pueden tener ese beneficio. Las pymes exportadoras, tenemos que dar una señal. Hay instrumentos y herramientas que funcionaron, se dejaron de usar en el año 2006, en el año 2005. Queremos restablecerlas en términos de reintegro. Y finalmente, Presidente, nosotros lo que creemos es que la Argentina necesita una reforma tributaria. Quedamos a mitad de camino, pero estamos discutiendo un camino para nosotros correcto. No hay empresario chico, mediano, micro con el que hables que no te ponga una duda con respecto a los temas tributarios. Hay aspectos que tienen que ver con los empleados públicos que hemos sacado de la ley en términos de ganancias, lo mismo en términos de indemnizaciones. Presidente, es una ley de 280 artículos, va a terminar en 300 artículos, hay mucho para hablar al respecto. Sé que se ha acotado el tiempo. Lo que queremos decir con una visión política clara desde el bloque justicialista y de la Argentina Federal, es que estamos dispuestos a discutir los temas. Lo que no estamos dispuestos es a que se afecten a las mutuales de los pueblos, sobre todo los más chiquitos, esos pueblos que cumplen una función social, que no afecten a nuestras economías regionales y que fundamentalmente la orientación de ciertas cuestiones que tienen que ver con la renta financiera, con los extranjeros, con el impuesto a las ganancias y ciertas exenciones, se tengan en cuenta con un sentido de equidad. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.